Muy buenas a todos chicos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guardia de los saurios y se trata de un vídeo en el cual os voy a enseñar como cuidar vuestra colección en el tema de la limpieza ya que es muy importante, pero que muy importante cuidarlas porque pasado un tiempo las figuras con el polvo se van deteriorando, tanto las figuras calidad museo como las que veis aquí, las figuras de Mattel así que os voy a enseñar unos consejos para que las tengáis siempre cuidadas. Lo primero de todo, como no, el imprescindible cepillo en este caso es una brocha de cerdas muy finas tiene que ser muy fina ya que para que la figura no se dañe porque ya sabemos todos que al pasarle con fuerza puede ser que te lleves la pintura y el agua no es muy buena ya que contiene mucho cloro y eso puede hacer que la figura acabe peor de lo que estaba entonces siempre recomiendo el uso de un cepillo, en este caso una brocha, también un cepillo de dientes vale, para poder limpiar el polvo y bien, también recomiendo hacerlo cada semana a poder ser si lo tenéis afuera como este caso, en el caso mío que lo tengo puesto en balda y eso hace que cada semana sea casi obligatorio el uso de la brocha para poder limpiarlo, si lo tenéis en vitrina podéis esperar un mes pero si la tenéis fuera, lo mejor es que se lo paséis directamente bien, un claro ejemplo que os quiero hacer es por ejemplo la figura del Musaurus veis la figura, pues lo que hay que hacer es pasarle la brocha lo más cerca posible, claro, para ir quitándoselo y por supuesto poco a poco le vamos pasando la brocha hasta que quede sin polvo con las figuras de calidad museo como es el caso de Papo, W Dragon Namu o cualquier otra marca, la cual ya sabéis es una marca con muchos detalles y mucha calidad es el mismo proceso que con las figuras de Matel simplemente cogeis vuestra brocha o cepillo de dientes de cerdas finas cogeis la figura, por ejemplo en este caso el Gorgosaurio y cogeis y le vais pasando a la figura hasta dejarla pues lo más limpia posible de polvo después cogeis y vais pues una a una el Pentaceratops lo cogeis, lo vais pasando, tampoco hace falta que estéis mucho tiempo ni que hagáis varias pasadas si lo lleváis semanalmente no hace falta que le deis tantas pasadas lo vais pasando y cuando ya esté totalmente limpio lo volvéis a colocar y así con esto, con el cepillo hacéis que obviamente dañéis menos la figura y por supuesto la dejéis en el mejor estado posible también os digo que lo hagáis siempre cada semana porque así no se os acumula el polvo y por lo tanto no se os daña la figura que al final lo que queremos es tenerlas en las mejores condiciones posibles también estoy en un bajo en el cual no hace mucho calor eso también es muy importante para que también la figura al no estar en una zona calurosa no se dañe no digamos se doblen las patas o los brazos así que también es muy importante ponerlas en una zona fría y también donde no se vaya a hacer mucha vida obviamente hay gente que no puede pero si podéis hacerlo porque así conseguiréis que se conserven mejor y si tenéis vitrina pues mucho mejor porque así lo haréis cada mes y estarán mejor protegidas en este caso como no tengo la figura en la vitrina cada semana le paso la brocha y listo y así señores es como vais cuidando vuestras figuras de dinosaurios para tenerlas en perfecto estado yo ya las he limpiado antes de hacer el vídeo porque no quería hacer un vídeo muy largo no quería hacer un vídeo limpiando todas mis figuras una a una porque sería una locura así que pues eso, importante ya sabéis, limpiarlas mucho y nada señores, nada más, hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dadle un fuerte like compartid las redes sociales para que más gente conozca cómo limpiar su colección también suscribíos muchísimas gracias a todos, de verdad sois los mejores nos vemos en el próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video.